Te traigo mi receta de como preparo yo el atole de chocolate con agua. Fácil de preparar y muy rico. Los ingredientes que ocuparemos son económicos y fáciles de conseguir. Para las medidas ocuparemos una cucharita pastelera, es cucharita y media de canela, dos cucharas de café soluble, una tableta de chocolate, azúcar o piloncillo y dos litros y medio de agua. En una olla pondremos a hervir los dos litros y medio de agua, cuando ya se encuentre burbujeando vaciaremos el café soluble, la tableta de chocolate y la canela. Aquí en este punto es cuando también debes de agregar el piloncillo y en dado caso de que no cuentes con piloncillo, posteriormente de que todos los ingredientes hayan incorporado bien, puedes endulzarlo con azúcar. Con una cucharita o un cucharón vas a ir moviendo para que se vaya desintegrando la tableta de chocolate y el piloncillo, si es que le agregas piloncillo. Cuando observas que ya no queda nada de grumos o restos de chocolate o piloncillo, dejas que hierva cinco minutitos y le apagas. Y ya aquí te muestro cómo queda el resultado del chocolate, en verdad sabe muy delicioso, lo puedes acompañar con un pan de dulce o un bolillo. En lo personal me gusta acompañarlo con un bolillo para no perder el sabor del chocolate, pero ya es a tu gusto. Te agradezco por ver mi video, que me dejes un like y bye.